hola un saludo a todos vamos a hacer un estudio a ver las entradas que ha dado la estrategia el día de hoy para el par btc dólar ethereum dólar las cinco ganadoras y las cinco perdedoras y luego cerraremos con el par btc ethereum btc vamos a comenzar vamos a ampliar aquí esta parte vamos a bajar aquí para que se vea mejor este es el par bitcoin tenemos la señal de compra no se ha revertido se mantiene igual vamos con ethereum señal de compra señal de venta el día de hoy una señal de venta a la cero recuerde que estamos la configuración mía es utc menos 4 ahora venezuela ahora nueva york y el precio de compra fue al cierre de esta vela la apertura de la siguiente 1866 vamos a continuar esta es una de las ganadoras del día de hoy ftx toque pero fíjense usted el momento de compra fue el 15 de junio si 15 de junio jueves 15 de junio a las 4 4 de la mañana si es usted que aquí yo la señal de compra y hasta el día de día de hoy a las 16 que serían las 4 de la tarde cuando marca morado en la estrategia es porque yo lo tengo un tail profe del 100% imagínese usted desde aquí un momento de compra hasta acá un 100% de rentabilidad y continúa esto continúa señor este toque se las trae vamos a continuar esta es la persona de la ganadora que tiene el primer lugar por el día de hoy de la ganadora verde la verdad que no la conozco igualmente mire un momento de compra esto fue el día el 17 sábado 17 de junio hasta aquí hasta la hasta el cierre un 100% de rentabilidad y continuó alcanzó hasta un 144 por ciento 150 por ciento increíble vamos a continuar vamos a continuar abt la conozco señores si alguno de ustedes la conoce la está siguiendo bueno fíjense cómo está cómo está debe tener por lo menos un 80 por ciento 40 50 por ciento y bajo subió y bajo una vela bastante fuerte vamos a continuar esta la muestra como una de las ganadoras porque recuerden que esta 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 vela estas son temporalidad de cuatro horas cada cada una de las velas pequeñas pero este este recuadro estas velas que están aquí son seis velas de cuatro horas que representan un día representan un día completo 24 horas el día de hoy por eso es que está la muestra como una de las ganadoras vamos a ver qué tanto porcentaje de aquí un porcentaje del 25 por ciento aproximadamente un 25 por ciento de todas maneras si alguno de ustedes les llama la atención pueden buscar este par y van a ver que estaban dentro de una de las ganadoras del día de hoy sin embargo aquí hubo una vela bastante bastante fuerte una caída bastante fuerte creo que aquí hubo un short vamos a ver el porcentaje este short 62 por ciento esta esta moneda está buena para hacerle short hermano mira aquí hubo un short del 30 por ciento aquí hubo otro short es lo que vamos a ver ahorita de muchísimo hasta ahorita por lo menos son 42 si alguien entró aquí y no solo aquí abajo está muy cerca de hacer una señal de compra pero yo diría que esta moneda va a seguir cayendo aquí están las perdedoras esta es una de las perdedoras del día de hoy aquí hubo un short hasta el momento 25% vamos con la siguiente AKT 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 Network aquí hubo un short una señal de short hasta ahorita un 22% 1 eco aquí hubo una señal de 20 bajó hasta un 35 aproximadamente un 37% y actualmente desde la señal de venta hay un 20% nct aquí hubo una señal de compra hasta acá hasta la señal de que le tengo en la estrategia le tengo un T trade-profit al 100% son muy pocas las monedas que lo hacen pero fíjense como esta es una de las ganadoras una de las ganadoras en cuanto a esta serie de días pero para el día de hoy es una de las perdedoras aquí está el 100% y si subimos hasta el tope hasta el punto máximo mira casi un 200% un 200% de este trade y ojo si no le pongo T y profe aquí al 100% continúo aquí no hay señal de 20 señales porque esta fue una subida bastante fuerte A y O Z no la conozco si alguno de ustedes la conoce bueno me dicen en los comentarios aquí una señal de compra subió un 50% luego bajó y actualmente desde la señal de compra hay un 13% pero en los términos del día de hoy esta moneda ha caído el día de hoy ha estado cayendo fuertemente y cerramos con el par ethereum btc se mantiene bajista esta es una señal se mantiene bajista desde que dio la señal de venta el día 7 miércoles 7 de junio a las 0 que son las 12 de la noche para la el horario de de nueva york vamos a cerrar hasta aquí espero que les haya sido útil la información si alguno de ustedes tiene una moneda y quiere hacer el análisis lo deje en los comentarios y estoy atento para responder y hacer el análisis nuevamente un saludo gracias 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 gracias